Y hola amigos de YouTube como están amigos, espero que estén pasando un excelente fin de semana amigos Bueno pues estamos aquí en un nuevo video más en el canal, estamos yendo a visitar otro jardín de una suscriptora del canal que nos invitó Vamos a ver sus flores, vamos a ver todas las plantas que tiene en ese bello jardín Y pues espero que este video sea de su agrado como el anterior Estoy muy contento con todo lo que estamos logrando, la verdad estoy bastante bastante contento Y pues estoy muy muy agradecido con ustedes Y pues nos estamos yendo y esperamos llegar pronto para que yo ya les pueda compartir las bellas y hermosas flores Y bueno amigos pues llegamos al jardín de nuestra amiga Alberta Ella nos va a compartir todas las plantas que tiene sus floraciones Que son, ya he hecho un hojito y la verdad es que tiene plantas bastante hermosas Tiene también lo que es nuestro vicio que son las coronas de Cristo que las va a compartir Hay una parte que es un pequeño huerto donde cultiva tomates y barizanzas súper preciosas Y ahorita las voy a enseñar en la cámara Que estén un gusto a estar en el jardín, muchas gracias por recibirme en su casa Y pues comenzamos con el video amigos Bueno pues aquí tenemos a una hermosa corona llamada Lavander Lavander Queen muy muy preciosa Miren que planta ya está adulta, está llena de esqueci y de floración Como saben ya va a empezar la temporada de primavera Y las plantas pues ya empiezan a regalarnos sus hermosas flores Aquí hay una flor del desierto bastante bonita, miren Que bonita se ve Aquí está la roja capa de torero Solo que ahorita como está el sol muy intensa No se alcanza a ver el color tan 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 bien Pero pues se ve muy bonita Aquí tenemos unas coronas minis rojas Y aquí hay una corona crestada, la verdad está bastante bonita Yo tenía la mía así pero se me murió En este lado tenemos a las vicarias Las famosas vicarias de acá en Yucatán, son muy conocidas En su país, ustedes como lo conocen, me gustaría que lo dejaran en los comentarios Para ver que otro nombre recibe Y en este lado tenemos cultivo de tomate Como pueden aparecer, miren los tomates que hermosos están Están súper grandes La mata igual está súper adulta Y miren aquí tiene más Miren Miren qué bonitos se cuelgan los tomates Están súper mega sanos Y las plantas relativamente Están súper grandes Nunca yo había visto unas plantas de tomate así tan grandes En la escuela las cultivamos Pero no quedan así tan enormes como estas Igual acá hay chiles Chile dulce Conocido acá en Yucatán Ya tiene estas sus frutas, miren Y ahorita les vamos a pasar al otro lado del jardín Y empezamos con esta hermosa corona La conocemos como la roja dragón O la roja bandera Es una planta bastante preciosa Miren el follaje que tiene Los esquejes que tiene Y la floración Está súper mega hermosa esta planta Una chulada de veras Miren qué bonita se ve Hasta las hojas Están súper mega bonitas Aquí de este lado tenemos algunas adeniums Y de igual forma tenemos Una corona de cristo Esta es la yogur Muchos la confunden con la cerebro O la bombón Pero está súper mega bonita Miren esta flor del desierto No voy a volver adicto a estas flores del desierto también De este lado tenemos a las sandías Miren qué bonita está Está súper llena Relativamente tiene su corona llena de flores De esta de igual forma Miren cómo está Aquí tenemos otra flor del desierto Es la rosadita Es la que más se da acá en Yucatán Y no sé si en otras partes sea el mismo color O sea que se reproduzca de una forma masiva Porque así es esta Da mucha semilla Y rapidísimo se reproduce esta Aquí igual tenemos coronas Acá hay una blanca mini Miren qué bonita se ve De este lado tenemos a una bella salmón Bastante, bastante grande De hecho Está lista para hacer injertos Está muy bonita esta Los tallos ya están listos Miren qué bonita se ve la flor Estas cómo se llaman Están súper mega hermosas Estas Miren qué bonita Me comenta que no sabe el nombre Pero la verdad son plantas muy hermosas La flor es repullada Esta es una blanca O rosadita Pero se ve blanca en la cámara Esta igual tiene una flor naranja Qué bonita está esta Mira aquí una germinación ¿Esto qué es? Son Son pepinos Miren qué bonitas se ven estas Y esta Está súper mega hermosa Una vicaria morada Con centro blanco En el video se ve Aquí se ve como rojita Pero no es un color morado Muy intenso La verdad está súper mega hermosa Esta planta Miren la flor Qué bonita está En este lado tenemos unas coronas rojas Esta la conozco como roja Roja Ahí se me fue el ID exacto Está muy bonita De todos modos si me acuerdo Se los dejo en el video Se los voy a marcar Miren acá hay una técnica Que es muy efectiva Donde les comenté Que si cortaran el lápiz Del tallo Pues si esta iba a producir Muchísimo esqueje Y como pueden ver Aquí si funcionó De hecho en todas Casi funciona Es una técnica bastante buena Bueno pues aquí estamos En otra parte del jardín De nuestra amiga Alberta La verdad es que tiene Calanchoes bastante hermosos Yo los llegué a cultivar En su tiempo Y la verdad es que Se me murieron todos Estoy tratando de salvar El único único Que me quedó Que está creciendo Pero pues ahí vamos Bueno pues aquí tenemos Unos bellos calanchoes Aquí ya vemos Esta la infloración Y aquí están Estas hermosas Miren esta Esta como se llama Esta es la rosa yucateca Esta súper bonita Esta repollada Esta es la hecheveria pálida O que veria pálida Calanchoes Que bonitas También ya tienen Estas sus botones de flor La mía Aún no quiere ir a flores Aquí está la sección verde Más verde que he visto Están súper mega bonitas Las hojas que tienen Estas plantas Estas como se llaman Estas se llaman Lazos de amor Que bonito Y no tiene flor ahorita Que estoy viendo Esta es un calancho de rojo Cuadra de Cristo Blanco Que bonita está esta Poronitas Minis Miren Que bonitas están Esta cuándo es Esa no la conozco Miren Miren estos El canto de las aves Que hermoso Igual se escucha Y aquí tenemos Sus adeniums De semilla Que ya están Bastante grandes Miren que bonitos Están Aquí están Los famosos Arrocitos Yo así la conozco ¿Usted como la conoce? Igual De igual forma Están muy bonitos Aquí arriba Hay una mata Bien preciosa De maracuyá Ya da Bastante sombra La verdad Me comenta Que ya Va a dar frutos Yo la verdad Nunca he probado El maracuyá Pero dicen Que está Super mega delicioso No tengo la dicha De ver probarlo Pero pues Sé que algún día Lo voy a hacer Miren Acá hay un hermoso Un hermoso lirio La verdad Es que la flor Es bastante bonita Yo tengo Un igualito En la casa De hecho Creo que les compartí Foto en la página Y en esa sección Estamos en las plantas Aromáticas Se puede decir Bueno acá hay rudas Esta es la ruda Aquí están Sus meramelinos Cultivados de semilla Me comenta Miren que bonitos Están De verdad Es que cada planta Tiene su morfología Diferente Cuando se desarrolla Desde semilla Ustedes como saben Las coronitas Pues como empiezan Y como van creciendo Y todo Esta está hermosa Su flor De hecho Relativamente Yo casi no tengo Planas de sombra Ustedes saben Que me dedico A cultivar mayormente Coronas Pero estas planas Son muy muy bonitas La verdad Esta es una chulada Miren que bonito Está esta Petuña Es una petuña Esta verdad Sí es petuña Petuña roja De hecho tiene más colores Que más adelante Les voy a compartir Aquí es pura planta De semisombra Esta es otra Miren ahí Tiene su florecita Esta como me comento Que se llamaba Este Lazos de amor Que bonitas De hecho Acá hay una mata Más grande Pero la coloración Es diferente Y esta si tiene flor Miren que bonita Se ve Sus florecitas Están las semillas O por gajitas O por gajito Acá hay otra La solamos Mira que bonita Está la hoja Está súper Ancha la hoja Mira la florecita Que tiene Que bonita se ve Mira esta suculenta Es la Paraguayense Que en el anterior jardín Vimos que había Una súper enorme Y grandísima Mira esta Que bonita Está Yo no tengo Anista suculenta La mía se me murió Se me murió Ah sí El tomillo El tomillo Miren que bonita Está Esta está empezando Todavía ¿Verdad? Que era más Más grande Bueno pues aquí Ya nos va a compartir Sus Hermosas plantas Miren esta Que hermosa Esta Cuna de Moisés Esta es una hermosa Cuna de Moisés Me gusta la sombra Mucha agua Y aquí imagino Que debe ser Día de ese lado Porque el calor De Yucatán Está terrible Es muy fuerte El sol que hay Y esta Qué bonita Son clavelines Miren que bonita Están estas Y esta ¿Cómo se llama? No sabe el nombre Está hermosa Esta planta Qué bonito Se ve en la cámara Miren Así el color Tal cual Que están viendo Este sí se ve Así tal cual Aquí Si ustedes En los comentarios Me pudieran explicar O decirme El nombre De esta planta Estaré muy Muy agradecido Con ustedes Son lagrimitas Ah las famosas Igual en el video pasado De un jardín Que visité Había una mata Grandísima De esta Esta está hermosa Ellas son Tradescandias Creo Algo así Su nombre No sé si sean estas Pero hay muchas Variedades hermosas Colgantes Aquí está La famosa Mala madre Está muy bonita El nombre que recibe Es porque tira Los hijos Para donde ella quiera Esta es La famosa Jardinera Todas estas Son plantas De semisombra La mayoría Yo casi no conozco Así muchas de ellas Pero Están súper Mea bonitas Qué le enamoraba De esta planta Está muy Muy bonita Esta Ojalá y nos puedan Dejar su nombre En los comentarios Estaré muy Muy agradecido Con ustedes Aquí me comenta Mi amiga Que estas son Coronas Que acaban De reproducir Son Coronas Minis La verdad Es que Viendo el terreno Acá hay mucha Tierra Bastante buena Abonada Miren cuánta Materia orgánica Hay aquí De hojas De árboles De todo Eso Es algo maravilloso Ya ven que en la casa No tengo espacio Para cultivar Coronas en el piso Directo Pero Ellas se desarrollan De una manera Súper hermosa Directo en el suelo Acá están Los famosos Meramelindos Existe una gran Variedad de colores Igual Y aquí están Los lirios Que aún están Empezando a despertar Para ella pronto Dar su floración Espinacas Estas son Espinacas Estas se consumen Se consumen Bastante Qué bonita Están bastante Están de semillas Estas Sí Están semillas Qué bonitas Están Ah de hecho Me comentó Que habían semillas Igual Ahorita les voy a enseñar Cómo es la semilla Esa es para la anemia Esa es la espinaca Sí Es para la semilla Mira qué bonita Está Hay muchos remedios Que no conocemos Esa es la Orquídea morada Orquídeas Uff Orquídea morada Mira qué bonita está Yo pensé que eran arecas No Están súper bonitas Están súper bonitas Están las orquídeas Ahorita ninguna Tienen Ay gracias Con florecita Con florecita Sí lo que veo Están muy muy bonitas Esa es la Es el plátano Abre paraíso Abre paraíso Qué hermosa está Está grande Y no ha floreado No lleva floreado No tiene barra de flor Todavía verde Sí tiene O sea no Pero sí tiene Ah mira No es plátano amigos El plátano aquí está Allá está Arribita miren Es el plátano de comida Acá en Yucatán Le llamamos plátano macho Miren los racimos Que hay allá Miren Ya está la matita Pero súper súper Cargada de plátanos Y es resistente Como pueden ver No está doblada No se dobla Está grande la matita Está hermosa Esa planta Una belleza Miren Tiene hasta su propio trono Ella Su base Está súper mega bonita La famosa Cuna de Moisés Ahí está Se debe de quitar el polvito Con un trapo húmedo Para que dé más flores En serio Yo no sabía eso Es el secreto De la cuna de Moisés Para que quede hermosa Porque muchos veo Que se le muere Que se le muere Que no les florea Están pequeñitos Ya empezaron a florecer Están súper bonitas Están todos los grupos De Moisés Y esa es estrella Estrella de Belén Qué bonita Esa qué color es De las flores Blanco Blancas Sí Es la estrella de Belén Qué bonitas están Las hojas Me gustan mucho Las hojas que tienen Están súper Tan carnositas Están el verde Están súper bien bonitas Estas son puras cunas Qué bonitas Están esas De hecho Vendí una mata Pequeña Tenían sus florecitas Hay cunas de Moisés Pequeñas He visto pequeñas No sé si así es O porque está Pequeña La planta Anturio Mira Qué bonito Está ese Este es un anturio Color rojo Oh yo anturio No tengo ninguno Igual Estas son calateas Qué hermosas Yo tenía pero Muy pequeñas Pero estas veo Que están bastante Desarrolladas Bastante chulas Ay mira Esta qué bonita Es payasita Está rarita Las hojas Pero se ven Muy bonita Son plantitas De sombra Qué bonitas Están Los colios Mira qué bonitas Están Aquí están Las petuñas Que les comenté Miren Aquí tenemos Morada Tenemos amarilla Tenemos roja Y rosada Miren qué bonito Se ve Qué bonito Está Miren Esta Estas ya están Listas Para Para colgantes Son colgantes Qué bonita Está Es como la Que está Acá Sí Sí Mira Esta está La hoja está Muy bonita Igual Esta carnosa Está como a tercio Pelada De hecho Cuando hace frío Esto queda Como si tuviera Una capa De metal Queda como dorado Nunca lo he visto Sí Cuando hay mucho frío Esto queda Precioso Miren Miren Para que de igual forma Yo aprenda Porque ya ven Que pura corona Cultivo Y pues Esos son El vilsol Los platanillos Los platanillos Esos son color Amarillo Amarillo Y salmón Salmón Vieron Unos unicornas Hay salmón Están súper bonitas Mira cuántas hojas Acá puede sacar Muchísima tierra Abonada Ya no necesita Comprar tierra Están allá En la bañadera Son burbujas No las conozco Están súper bonitas Está muy agradable El ambiente acá Igual No se estresan Tanto las plantas Pero porque Hay mucho árbol Y lirio De todos los colores Tengo Tengo amarillo Tengo rojo Tengo el salmón Miren qué bonita Se ve la cebolla Estas hojas Ellas me van a gustar Bastante Yo en la casa Solo tengo dos colores Tengo uno naranja Y el otro No me acuerdo Qué colores Tengo también azuceras Tengo mato Pero ahorita Está en allá En las aromáticas Aquí más ruda ¿Usted la repuse Por esqueje? Sí Sí, por esquejes Mira esa Esta es la Hierbabuena Ay, mira qué bonita Está Big vapor Mira el vapor Ruda Están empezando A repose Por esqueje Están así como Un poquito estresadas Sí, todavía están Están empezando A mí no me pega La rueda por esqueje Se me muere No a todos Los frutales Guanábana Aguacate Mira eso Chaya La famosa chaya Que tienes que pedir permiso Para que la coseche Así no te pican Dicen Mira, hay una canasta De lirios Ahí atrás ¿Eso qué color son? ¿Son naranjas igual? Sí, son naranjas Mira qué bonito se ve Como pueden ver Es un jardín bastante amplio Hay mucho espacio Y me dice ella Que igual Quiere arreglar Algunas barras De su jardín Para empezar A dejarlo así Más bonito La verdad es que Yo quisiera tener Un lugar así Porque hay mucho espacio Para trabajar Y en la casa Como pueden ver ustedes Yo estoy un poco apretado De espacio Pero pues sin duda alguna Las plantas Dan muy muy buena vista A un lugar ¿Qué es lo que sea? 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 y bueno amigos hasta aquí ha llegado el video de hoy la verdad es que estoy muy agradecido por nuestra amiga Alberta que nos abrió las puertas de su lugar para poder pasar a ver sus plantas la verdad es que tiene plantas bastante hermosas tiene flores que igual yo en el jardín no tengo hay colores bastante hermosas flores de lecitos muy bonitas plantas de sombra que la verdad me asombra las hojas que tiene, la coloración que ella tiene las flores, todo y pues estoy muy agradecido por haberme las puertas de su casa esperemos que no se repita la verdad hacemos un intercambio de plantitas y todo y pues como no estamos bien tan lejos es la ventaja verdad y pues amigos hasta aquí vamos a dejar el video comentenme cual jardín quieren que ustedes que visite vamos a ver cual jardín vamos a visitar más adelante y pues nos vemos y nos vemos hasta la próxima semana hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.